El taller de actividad física y estimulación cognitiva está enfocado en mantener un envejecimiento positivo y saludable a través de estas actividades como ustedes ven, que son la actividad física, donde los chicos acá hacen sus diferentes ejercicios, rutinas que van dos veces a la semana durante una hora, la cual viene a prevenir y también a hacer una promoción más bien de la salud y un envejecimiento saludable. Mucho me ha servido a mí porque yo soy sola, vivo sola, entonces aquí es una entretención y aprende uno y conoce personas, se hace de amiga, así que es muy bueno, muy bueno de estar en los ejercicios, yo le pido a muchas personas que si se inscriban y vengan, yo he invitado, pero algunas no vienen. Por lo que los dejo a todos los vecinos de La Pintana invitados a participar de estas actividades, nosotros estamos acá ubicados en el sector San Rafael y en Santo Tomás en la población José Donoso. Gracias por ver el video.